Pasamos entonces directamente a la experiencia de los pilotajes del proyecto LALA que será presentado por Valeria Enríquez de la Universidad Austral de Chile. Ella es cofundadora de Puentes Digitales en donde lidera proyectos de mejora de procesos y productividad incorporando prácticas ágiles, adaptativas e innovaciones tecnológicas. Valeria ha trabajado junto con la Universidad Austral de Chile en múltiples proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el área STEM, incluido el proyecto LALA. Actualmente está completando su experiencia en la industria con un doctorado en Ingeniería de Software en la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, dejamos el espacio, Valeria, para la presentación. Bienvenida. Primero que todo, agradecer la presentación, Eliana, la introducción y también darle el buenos días a todos y todos los que están conectados, que estaba viendo ahí que el chat está creciendo. Bienvenido. Como bien introdujo Eliana, yo voy a partir conversando con ustedes un poco de las experiencias de pilotaje, de estas herramientas que vimos en la sesión anterior, pero también voy a repasar un poquito por ellas, por si acaso hay gente que no pudo estar en la sesión anterior, entonces para que no esté tan como desconectada de qué estamos pilotando, ¿cierto? Entonces, como ya saben, el proyecto LALA es un proyecto que tiene distintos socios, por un lado los socios europeos, que es la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Católica de Lobaina y la Universidad de Edimburgo, y por nuestro lado latinoamericano está la Universidad Austral, la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Superior del Litoral. Y las herramientas que hemos desarrollado en Latinoamérica es TRAC, en el caso de la Universidad Austral, AVAC en la Universidad de Cuenca, NOMA de Progress en la Universidad de Chile, perdón, de la Católica de Chile, y SICA, que en realidad no es una herramienta entera, sino que son unas visualizaciones dentro de la aplicación que ellos ya tenían para consejería, en el caso de SPOR. Estas herramientas, la gran mayoría ya fueron inspiradas en las herramientas que ya había desarrollado la Universidad de Lobaina, particularmente ELISA, en el caso de las herramientas de consejería, y por el lado de las visualizaciones de predicción, y tal vez los algoritmos que iban detrás de esa predicción de riesgo, nos apoyó fuertemente la Universidad Carlos III de Madrid, y desde el lado de la Universidad de Edimburgo, ellos habían trabajado mucho tiempo en políticas para poder instaurar Lenin Analytics, entonces esa fue como su contribución más al proceso dentro del proyecto. Voy a partir con las herramientas, como les decía, voy a pasar más o menos rápida por ellas, pero igual si les queda duda pueden decirme luego cuando terminemos y puedo repasar sobre ellas. Obviamente por haber trabajado mucho más vinculada con la Universidad Austral, ese es el dominio que yo tengo en mayor profundidad, pero igual conozco a las demás. Aquí les estoy dejando también la URL de las herramientas, entonces pueden ir a la página del proyecto, aquí la pueden encontrar, y aquí saqué un pequeño captura de pantalla, en donde van a ver que por cada universidad puede estar o no toda la información, pero al menos sí está el código fuente de todas las herramientas, sus manuales, algunas herramientas tienen una demo online, otras tienen videos que también demuestran cómo funciona. Entonces, si ustedes visitaran esta página podrían ir ahí, y podrían descargar el código y mirarlo, y entonces queda disponible para ustedes también. Voy a partir con la herramienta TRACK, que viene de trayectoria académica curricular, que es la que diseñamos en la Universidad Austral. Esta herramienta, la idea es que pueda mostrar la información del progreso de un estudiante en la malla curricular, entonces la idea es que un director de escuela o un consejero, quien esté a cargo de orientar a los estudiantes en cómo debieran tomar asignaturas para poder sacar la carrera, por ejemplo, a tiempo, pudieran tener una sesión y tener información en una sola vista que pudiera condensar mucha información que ahora los directores de escuela actualmente tenían en reportes distribuidos en múltiples sistemas y ventanas dentro de los sistemas. Entonces, la idea aquí es que un director de escuela introduce, en nuestro caso de Chile, el RUT, pero es el identificador del estudiante. Tiene una gráfica acá arriba en donde pueden ver la variación o cómo ha ido evolucionando los promedios de los estudiantes respecto al promedio de los estudiantes de toda la carrera. Entonces, por ejemplo, si está sobre ese promedio o bajo ese promedio, acá abajo se ven todos los semestres en los cuales el estudiante inscribió alguna asignatura y normalmente cuando parte la aplicación solo muestra la historia final. En este caso, por ejemplo, tenemos un estudiante que ya ha terminado casi toda la carrera y solo le falta terminar su proyecto de título. Ahora, para llegar aquí a una carrera que es de 11 semestres, ha tenido, voy a sacar la cuenta de abajo, 16 semestres. Entonces, ha tenido que, ha inscrito 16 semestres en una carrera de 11 semestres. Por eso que aquí hay más cajitas. Y lo interesante es que uno ve la situación final, pero si uno hiciera clic en cada una de estas cajitas, también ve la historia de qué ocurrió en ese semestre particular. Entonces, en tonalidades de verde, tenemos las asignaturas que han aprobado. En Chile nosotros tenemos una escala de notas que van desde 1 a 7, con la aprobación en el 4. Entonces, por eso que aquí, por ejemplo, si tenemos un 4, está en verde, porque está con la nota mínima, pero está aprobado. Y también los estudiantes pueden haber dado la asignatura más de una vez, como este mismo estudiante, que si estuvo 16 semestres en la universidad es porque tuvo que reprobar algunas asignaturas, no solo que suspendió. Entonces, eso lo vemos con unos puntitos que estoy mostrando acá. Por ejemplo, esta asignatura, finalmente este estudiante la aprobó con un 4 o 7, pero la reprobó dos veces. Lo mismo la asignatura que está aquí ampliada. Cuando uno hace clic en cualquiera de estas cajitas que representan los cursos de la malla curricular, muestra dos histogramas. Un histograma que dice dónde se ubica el estudiante respecto a todos los estudiantes que tomaron ese curso con él y cómo está el estudiante respecto a todas las versiones de ese curso. Entonces, toda la información histórica. Aquí podemos ver que el comportamiento es más o menos similar entre el estudiante, entre el curso y la información histórica. Este estudiante pasó a este curso con un 6-6, que es una excelente nota, pensando que el máximo es un 7, pero la reprobó antes y además la anuló una vez anteriormente. O sea, ese era el tercer intento de dar esta asignatura. Además, cuando uno hace clic, se marcan las asignaturas hacia atrás. Se ven aquí unos circulitos con azul que dice que esta asignatura, para que el estudiante la pudiera tomar, debió haber tomado, haber aprobado todas esas asignaturas anteriormente, o si no, no la podría haber inscrito. Y lo mismo, esta asignatura tiene que ser aprobada para tomar todas aquellas asignaturas que están con el circulito en rojo. En este caso, para este estudiante en particular, él ya aprobó todo porque está en el final. Pero eso sirve bastante cuando un estudiante está, por ejemplo, en los primeros tres semestres y quiere saber qué pasa si no inscribo esta asignatura, cuánto me puedo atrasar en el resto de mi progreso en la malla. Esto es TRAC. Tiene una componente también de predicción que no la incluí aquí, pero es un indicador acá y uno puede ordenar a los estudiantes también por ese indicador de riesgo. Luego, en una universidad de Cuenca tenemos una herramienta que cumple un propósito similar a TRAC, pero tiene una visualización un poquito diferente. Si fijan acá, los porcentajes de logro ya no son en las mismas escalas de notas, el color va abajo, no tiene esto del viaje en el tiempo que tenemos nosotros, le llamaba el viaje en el tiempo, lo que yo les decía en la barrita de arriba de ir cambiando semestre a semestre, pero tiene otras cosas, por ejemplo, la carga comparativa del estudiante que son los gráficos que están acá abajo, que es la carga comparativa en créditos o en cursos respecto al estudiante, respecto a sus compañeros, y también la carga dependiendo cuántos cursos aprobaron o reprobaron. Aunque un poco de la parte de acá abajo es lo que nosotros representamos con nuestro viaje en el tiempo, acá ellos lo tienen siempre visible, pero está en la parte inferior. Luego en SPOL, si se fijan, también es una visualización más o menos similar a la de TRAC, pero aquí está mucho más enfocada en asesorar a los estudiantes en qué asignaturas tomar. Entonces, por eso que aquí tienen estos checks como para ir jugando en ver qué asignaturas puedo inscribir y cuáles no, para luego orientar mejor al estudiante. Entonces, un historial académico, ver el historial académico para poder orientar si debiera tomar las asignaturas que vienen todas o no, que a lo mejor va a ser mucha carga, muy poca carga para el estudiante. Y la herramienta Know My Progress de la Universidad Católica de Chile, que es un poquito diferente a todas las anteriores, porque aquí todas las anteriores nos enfocábamos en la trayectoria del estudiante durante su vida en la universidad, y en cambio la herramienta Know My Progress está basada en cursos abiertos, que son los MOOCs, ¿cierto? Creo que particularmente para Cursera en particular, si mal no recuerdo. Y la idea de esta herramienta era que los estudiantes pudieran establecer objetivos, por ejemplo, voy a estudiar tantos minutos o tantas horas del curso que inscribí en Cursera, y luego ir registrando si había cumplido con eso a partir de los logs que se iba generando la misma plataforma. Entonces, me entregaba distintos reportes respecto a lo que, un poco cuánto se completó, cuánto yo establecí, si estoy fuera o no, y entonces tiene un enfoque un poco diferente. Es a nivel de curso, no es a nivel de Maya, es sobre plataforma externa, no dentro de la universidad. Y ahora sí, que ya repasé un poco las herramientas para que ustedes supieran de qué herramientas es las que me estaba refiriendo cuando empecé a hablar ahora. Voy a hablar un poco más de la descripción de los pilotos que hicimos, cómo probamos que estas herramientas se adecuaran al contexto de cada una de las universidades. Hay un documento bastante extenso que detalla cada una de estas experiencias de las cuatro universidades latinoamericanas, pero además de otras cuatro universidades que a partir de los códigos y de toda la experiencia que nosotros ganamos durante este tiempo del proyecto, ellos también instalaron estas herramientas en sus universidades. Las adecuadas, hicieron adecuaciones más bien menores y ahí también hay cuatro experiencias de universidades que adoptaron las herramientas. Entonces al final son ocho experiencias las que están recopiladas en este documento que aquí está el link para que lo puedan ver y cuando entren a la página van a ver varios documentos, entre ellos el ALA Framework que fue la presentación que hoy día no se pudo hacer, así que también ahí los dejo invitados para que ustedes puedan acceder a esa parte si les interesa, pero en particular con los pilotajes es el entregable número tres, que ahí lo pueden bajar y ver en detalle un poco lo que les voy a estar contando hoy. Partamos entonces. Respecto a los pilotajes, primero era, teníamos como dos objetivos grandes con esto. Uno es tratar de generar capacidades porque una cosa es generar las herramientas que puede ser a veces de una manera bastante aislada, pero generar capacidades en una institución para que luego pueda adoptar herramientas y que eso cambie su cultura de la institución, eso es un trabajo mucho más largo y mucho más complicado a veces. Entonces, la idea del pilotaje era tener un primer paso hacia ese camino de institucionalización de las herramientas de la humana analítica. Y en particular, lo que queríamos también evaluar era que eran pertinentes las herramientas porque si bien la sesión pasada conversamos bastante en detalle y todos los partners también estuvieron explicando que fue un proceso largo de incorporar a las personas para definir qué diseño les hacía sentido a los consejeros, a los estudiantes en el caso de la PUC. Una cosa es que un grupo de usuarios esté satisfecho con eso y otra cosa es que cuando lo lleves a una escala mayor realmente sea pertinente y ahí nos encontramos también con que a veces no consideramos ciertos casos, que hay carreras que tienen unas ciertas particularidades o no y a veces no podemos tener unos impactos que si esperábamos o otros impactos que no esperábamos pero que también pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, la idea era buscar que las herramientas realmente hicieran lo que queríamos que hicieran. Aquí un poco más concreto, entonces la idea era qué vamos a medir, que el proceso de toma de decisiones fuera, las herramientas fueran integradas para el proceso de toma de decisiones, desarrollar capacidades locales para introducir las herramientas, recopilar información para evaluar el impacto en el desempeño de los estudiantes, la utilidad y el impacto de la herramienta y tratar de asegurar un poco la sostenibilidad de la herramienta para que no sea una herramienta más que se intentó instaurar y que luego quedó ahí en el olvido. Para hacer esto, nosotros nos enfocamos en hacer una mirada de proceso, hicimos cinco fases que aquí las representamos más o menos secuencial, pero no necesariamente de esa manera, en realidad y en la práctica, muchas veces como que están intercaladas, vuelve uno a una fase o a otra, pero las fases generales son la preparación, una fase de acuerdo, de capacitación, de uso y acompañamiento y de evaluación y mejora. Entonces, les voy a contar un poquito cuál es el foco de cada una de estas fases para que si ustedes en algún momento quieren instaurar una herramienta, sepan que estos pasos a nosotros nos hicieron sentido, seguimos. Entonces, en la parte de preparación, lo primero fue tratar de elaborar un plan, o sea, tener claro cuál era el objetivo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a evaluar, con qué equipo contábamos para hacer esto, entonces, cuáles son las personas que van a estar involucradas, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus expertises, con qué recursos contamos y también la parte de preparar materiales como presentaciones, demos, videos y la infraestructura necesaria también para poder dar soporte, porque a veces nos olvidamos de esa parte que cuando empezamos a utilizar una herramienta de una manera más global, a lo mejor tenemos que crear 200 cuentas de usuarios, quién va a hacer eso, ¿cierto? O cómo las hacemos en masa. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con prepararnos para que nuestra infraestructura soporte, eso, es súper importante verlo un poco a priori. Y lo otro importante es empezar a socializar que se va a pilotar una herramienta, ojalá tempranamente, porque así podemos empezar a ver cuáles son las preocupaciones de la comunidad, cuáles son sus inquietudes, empezar a también establecer un lenguaje conmigo, que a veces cuando nosotros llevamos una herramienta la hemos trabajado con cinco personas, ¿ok? Y esas cinco personas tienen un lenguaje, nos pasaba a nosotros que estuvimos más centrados en ingeniería, pero claro, la gente de pedagogía tiene otra visión, utiliza otro lenguaje, por ejemplo. Entonces, es importante socializar tan plenamente las herramientas y todo esto se hace como en la fase de preparación. Luego, viene una fase de acuerdo, como les decía, que tiene que ver con generar el compromiso y ojalá un compromiso escrito de las personas que van a participar. No solo el consentimiento informado, que obviamente tiene que ocurrir, sobre todo si va a ser, a lo mejor vamos a hacer algunos test A-B en donde vamos a pasar la herramienta a algunos y a otros no, y entonces vamos a tratar de medir diferencia entre el grupo de control y el del experimento, ¿cierto? Que ahí tiene que ir obviamente un consentimiento informado porque puede tener una implicancia en los resultados de los estudiantes, pero además de eso, esto tiene otra visión, tiene la visión de decir, si un director de escuela, un consejero, dice, yo voy a participar en una reunión, el hecho de escribirlo y comprometerse o mandar un correo de confirmación normalmente ayuda a que luego se comprometa un poco más porque, ¿qué ocurre? Hay un montón de gente entusiasmada que luego baja bastante y siempre va a ocurrir así, pero la idea es tratar de poder generar ese compromiso real con los participantes. Luego, la parte de capacitación. Nosotros lo que queremos aquí contarles es que es importante pensar en tres ejes de capacitación porque normalmente pensamos en el usuario final, el usuario que va a utilizar la herramienta, entonces lo capacitamos a él. Pero, por ejemplo, lo que les contaba, nosotros también como equipo, si vamos a hacer un pilotaje más o menos de una escala mediana, debiéramos tener a alguien técnico que nos pueda ayudar y por lo tanto que pueda dar un soporte de primera línea, consultas básicas de nuestros usuarios y también a los gestores que le hemos llamado acá, pero en realidad pueden ser los jefes de nuestros usuarios porque lo que ocurre es que a veces nuestros usuarios saben utilizar la herramienta pero su jefe le puede dar otra mirada a cómo utilizar esa herramienta y es súper importante que ellos sepan que existe porque a veces se pueden hacer una, o sea, pueden contribuir a que la adopción sea más efectiva. Luego la etapa de uso y acompañamiento, aquí nosotros pensamos en dos acompañamientos, uno presencial y uno remoto, entonces presencial, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue estar con los directores de escuela y ver cómo utilizaban la herramienta in situ o dejar unas encuestas para que cuando un estudiante fuera a visitar al director de escuela a recibir alguna consejería, llenaron una encuesta tanto el director que estaba atendiendo como el estudiante que había recibido esa consejería. Entonces ahí podíamos tener información de cómo se utiliza la herramienta en terreno y en paralelo se registran todos los logs, todas las acciones que se realizan en la plataforma y entonces esa recopilación de información después igual puede ser analizada en mayor profundidad para entender a lo mejor cuáles son las zonas de la herramienta que se utilizan más, cuáles menos. En SPOL pasó un evento bien interesante que refleja esto que tiene que ver con que ellos habían puesto una pestaña en la parte de riesgo y casi nadie había accedido. Ellos tienen muchos consejeros, todo el mundo había accedido a dos o tres visualizaciones pero en esa visualización casi nadie accedía. Entonces ahí se dieron cuenta a partir de este acompañamiento de mirar los logs que nadie accedía y fueron a preguntar por qué y claro se dieron cuenta que no se notaba dónde estaba cómo se accedía a ese lugar. Entonces es un tema de usabilidad que lo descubrimos en el pilotaje, no en la parte de diseño ni en la construcción de la herramienta. Entonces igual es súper importante esto de ir en terreno y preguntar a las personas no solo dejar la herramienta y olvidarnos que la dejamos ahí. Y luego tenemos la parte de evaluación y mejora. Entonces aquí de nuevo sí que se hace presente el proceso que es iterativo y la idea es citar a la gente hacer focus group conversaciones y preguntarle cómo se está sintiendo con la herramienta qué fortaleza ocurre. A nosotros nos pasó mucho que una vez que ya estaba funcionando la herramienta los directores de escuela en este caso empezaron a decir muchas ideas de lo que se le ocurría que podía utilizar la herramienta. Pero incluso con todas las interacciones anteriores ellos no les surgieron esas ideas antes sino que hasta el momento que realmente utilizaron la herramienta en el día a día con sus estudiantes. Entonces es importante no preguntarle solo al final sino que tratar de hacer algunas acciones entre medio para poder que puedan conversar y también porque teníamos la parte de acompañamiento que les decía que es como tú vas a ver al lugar cómo lo están utilizando pero también de la conversación de múltiples usuarios se genera otro tipo de instancia porque a veces algunos usuarios dicen yo estoy utilizando la herramienta para tal cosa y otro usuario dice se me había ocurrido de esta manera eso nos pasó por ejemplo con el tema de anulaciones hay estudiantes que tienen que anular asignaturas y en algún momento nosotros en inicio no consideramos que la herramienta servía para anulaciones la pensábamos que servía para inscripción de asignaturas que los estudiantes tenían que tener ciertos requisitos particulares y eso surgió de estas conversaciones posteriores y también bueno puede servir para tomar acciones remediales si es que algunos usuarios no están entendiendo cómo se utiliza la herramienta o para mejorar también nos pasó que había casos que no habíamos considerado porque nosotros teníamos la visión muy centrada en las carreras de ingeniería que tenían cierta estructura pero habían otras carreras que tienen otras estructuras no se tenían programas de especializaciones o cosas así que no habíamos considerado entonces también tuvimos que mejorar ahí la herramienta entonces ¿qué resultados sacamos como de cada una de estas partes los resultados de la mirada amplia es que desde la preparación lo que debiera salir es un plan piloto y una línea base o sea ¿contra qué voy a comparar que mi herramienta está haciendo algo que porque tenemos un objetivo que cumplir entonces ¿contra qué lo voy a comparar? eso es medir no sé por ejemplo tiempo que me demoro en hacer una actividad y que ahora va a ser más rápida o la percepción de hacer una actividad y que ahora siento que ya no es tan tediosa ese tipo de cosas podemos medirla en una línea base es súper importante antes de introducir la herramienta luego de la fase de acuerdo podemos tener más o menos dimensionado la cantidad de participantes y sus características también ahí nosotros por ejemplo le pedimos que escribieran cuál era el nivel de manejo de tecnología que tenían los directores porque habían algunos que hacían todo y pedían incluso reportes al área de tecnología para que les enviara unos Excel y ellos mismos hacían unos cruces y habían otros que no ¿cierto? que era lo que me daba el sistema y solo eso entonces es importante porque algunos usuarios van a tener un nivel de manejo con la tecnología y otros otros entonces es importante aquí en la fase de acuerdo saber eso porque luego eso lo podemos atender en la capacitación entonces ahí podemos ir viendo en principio desde la capacitación los niveles de involucramiento cómo se sienten con el tipo de capacitación y también tomar indicadores del aprendizaje dentro de esa capacitación nosotros si bien no tuvimos que hacer la capacitación típica de como les muestro la herramienta y tiene tales secciones porque la herramienta en sí se guía por ejemplo la malla curricular que era similar al folleto que los directores de escuela ya utilizan entonces no era como algo nuevo que tienen que aprender sigue un poco las interacciones entonces esa curva fue rápido y pudimos hacer una capacitación altamente práctica en donde los directores llevaron casos que tenían que resolver de estudiantes particulares a los cuales tenían que evaluar si los iban a dejar inscribir unas asignaturas o no y entonces a partir de esos casos empezaron a tratar de resolver esas situaciones utilizando la herramienta entonces así claramente para ellos fue mucho más significativo el aprendizaje y la instancia de participar en esa capacitación más que lo hubiésemos presentado sobre la PPD con las distintas componentes de la de la plataforma y bueno en el uso y acompañamiento lo que nos genera son algunos indicadores cuantitativos y cualitativos de cómo utilizamos la herramienta porque aquí podemos utilizar algunas técnicas de user experience distintas cosas y de la evaluación y mejora la idea es que ahí sacamos un resumen de buenas prácticas de uso que surgieron de los propios usuarios evaluar el impacto de que tuvo esta herramienta o sea que medimos lo mismo que habíamos medido en la línea base y vimos si había alguna diferencia y también pudimos sacar algunas propuestas de mejora para extender nuestras mismas herramientas y lecciones aprendidas también de esto un poco más concreto respecto a los resultados de los pilotajes les quería contar que a grosso modo al final dentro de todas las instituciones fueron más de 900 tomadores de decisiones en las instituciones que participaron esos son consejeros administrativos profesores directores de escuela en nuestro caso ¿cierto? y más de 20.000 estudiantes que fueron involucrados de manera directa o indirecta con esta herramienta entonces desde la perspectiva de los tomadores de decisiones el impacto más grande que ellos decían más que el tiempo en sí mismos no es que redujeron el tiempo pero se encontraban que podían hacer un uso más eficiente de su tiempo significa que podían hacer más cosas en el tiempo que los dedicaban a esta tarea y también podían explicar de mejor manera las decisiones que tomaban entonces fue fue interesante desde ese sentido ver que los directores antes sentían que cuando le estaban dejando tomar una asignatura o no a los estudiantes no sabían si habían tomado la decisión correcta al utilizar esta herramienta ellos sentían mucho más confianza de decir sí te dejé tomar esta asignatura porque históricamente has tomado una carga más o menos similar y si la has aprobado o mira qué pasó o te vas a atrasar mucho entonces podían explicar mucho mejor qué es lo que por qué habían dado esa decisión y también tratamos de medir si había algún impacto positivo en el desempeño de los estudiantes que recibían un asesoramiento con la herramienta en general también hubo un impacto positivo pero aquí no nos arriesgamos mucho a decir que sea solo por la incorporación de la herramienta porque claramente esta es una herramienta que está destinada más a los directores de escuelas entonces sí medimos como la diferencia entre esos estudiantes que recibieron asesoramiento y cuáles no pero es muy es muy ambicioso decir que el único factor por el cual se explica esa mejora es la incorporación de la herramienta aquí otros indicadores un poco para que vean más o menos la recepción el 64% de los consejeros en Universidad de Cuenca de todos los que se inscribieron el 69% lo utilizaron en TRAC al menos todos lo utilizaron una vez ese también es un indicador un poquito no todos tienen el mismo nivel pero sí como nosotros hicimos esta capacitación muy práctica entonces todos los que se inscribieron al menos una vez lo utilizaron porque si lo utilizaron en la práctica en sus capacitaciones en el caso de SPOL el 90% de sus consejeros utilizó la herramienta y en el caso de Know My Progress el 26% de los estudiantes que inscribieron estos cursos descargaron la aplicación lo cual no es para nada bajo pensando que son cursos abiertos ciertos curseros donde se inscriben muchísimos estudiantes y muchos de ellos ni siquiera vuelven a abrir nunca más esa cuenta entonces igual son bastante positivos y claro en temas de impacto como ya les había dicho los usuarios en general todos ellos en nuestras encuestas mostraron que estaban muy satisfechos con la herramienta y con el proceso de esta prueba de este pilotaje así que también es importante ver eso también hicimos encuestas de usabilidad y también mostraron que los usuarios evaluaron las herramientas como útiles y también sirvieron las herramientas para generar nuevas ideas en el caso particular de la universidad austral nosotros a partir de track se empezó a generar trace que es track para estudiantes donde los directores de esta escuela dijeron mira si yo le voy a poder dar consejería a un estudiante pero siempre va a ser un grupo reducido normalmente los estudiantes probablemente los más problemáticos o con más problemas en su evolución pero qué pasa si esto quedaría disponible para todos los estudiantes y ellos mismos pudieron hacer estos análisis entonces ahí surgió la idea de hacer trace que todavía si bien está construida por temas más logísticos es que no se ha podido lanzar completamente pero si hicimos estudios con estudiantes evaluamos la usabilidad de la herramienta y todo lo demás y también otro tema importante es el impacto en las múltiples reuniones que al menos nosotros hemos tenido con autoridades para tratar de gestionar los recursos para que las herramientas sean parte del set de herramientas institucionales y no quedan solo como una linda historia que contar entonces también ahí hemos trabajado en eso y desde la perspectiva de las lecciones aprendidas aquí yo diría que la lección aprendida más importante es la que tengo un poco abajo que tiene que ver con entender y concebir el pilotaje como una actividad clave para la adopción no solo como un experimento a veces hay que balancear nuestros intereses de investigación con nuestros intereses de implantar cierto o de generar capacidad pero los pilotajes son súper importantes de que son este primer paso entonces si lo hacemos mal podemos perder mucha credibilidad con nuestros usuarios entonces súper importante verlo desde esa perspectiva y algunas de las lecciones aprendidas desde la perspectiva del antes que tenía que ver con esta preparación una es los datos nosotros una de las cosas que hicimos fue tomar los datos que ya existían en la institución incluso en nuestras sesiones de codiseño nosotros imprimimos el listado de datos que sí teníamos y dijimos qué podemos hacer con estos datos y entonces por eso que la idea si bien a lo mejor estaba restringida desde un principio al menos era realista sabíamos que la íbamos a poder implementar entonces ese es un punto una lección aprendida desde esa perspectiva en la misma línea tiene que ver con los procesos entonces lo mismo en este caso en la universidad austral estaban por ejemplo las actividades de inscripción de asignaturas de solicitudes de asignaturas no un proceso de consejería instaurado como si era el caso de SPOL pero tratamos de ver algún proceso que ya existiera para sacar provecho de él y tratar de mejorarlo en vez de comenzar con un proceso desde cero que fue el caso de universidad de cuenta por ejemplo pero que a ellos les costó muchísimo más porque tenían que generar toda una nueva cultura de siquiera empezar a tener estas reuniones con estudiantes entonces si tú utilizas en tu universidad ya hay algún proceso que se hace y uno cree que una de estas herramientas podría contribuir a él uno de nuestros consejos sería empecemos por ahí otro tema tiene que ver con el equipo de tratar de mantener un equipo estable que trabaje en el proyecto no personas que como que salgan y vuelvan salgan y vuelvan sino que un equipo más o menos estable y si hay otras demandas de tareas o características que pueden ser específicas para cierto desarrollo y entonces ahí ir a buscar fuera pero si mantener un equipo estable que considere distintas capacidades por el lado de la pedagogía por el lado técnico por el lado del manejo de los datos el otro tema importante es el involucramiento de las autoridades desde un principio nosotros cuando comenzamos el proyecto se hizo una reunión plenaria en donde se invitó a muchísima gente para decir que íbamos a comenzar con este proyecto creo que fue una de las buenas cosas que hicimos para al menos generar una conciencia de que vamos a empezar a trabajar en esto de la línea de análisis entonces fue un involucramiento importante temprano de las autoridades no solo al final no solo para pedirles recursos sino que contarles de un principio que vamos a hacer esto entonces todos nos sentimos parte de este trabajo y entonces ahí también el tema de también puse como preparación ¿a qué me refiero con eso? a la preparación que significa no solo esto de los datos los procesos ¿cierto? todo esto que estamos mirando sino que por ejemplo si vamos a tomar datos antes de que lancemos la aplicación tomamos el tiempo de revisar que los datos sean más o menos consistentes para no perder credibilidad en el durante es un tema bien importante también a considerar bueno en el durante la socialización nosotros en un principio no pensamos que era tan importante tener que preguntarle a la gente continuamente cómo estaba utilizando la herramienta porque los usuarios tienen muchísimas otras responsabilidades entonces incluso a veces se les olvida que esto les podría ayudar para algo si es que tú no se lo estás mencionando entonces es importante ir socializando hacer que los mismos usuarios socialicen entre ellos entonces hay también importante lo del soporte al usuario si es que tienen alguna duda no saben utilizar la herramienta cuando se cargan los datos cuando no ¿cierto? de nuevo las autoridades involucrarlos en el durante también y un tema importante que dejé para el final que es la adaptabilidad porque nosotros en nuestro contexto latinoamericano nosotros estábamos pilotando por ejemplo a fines bueno de 2019 tuvimos una crisis social súper fuerte entonces ocurrieron muchas cosas por ejemplo que nos hicieron cambiar bastante los planes que teníamos siempre ya sea también ocurrió por ejemplo en Ecuador que hubo unos paros no sé unas huelgas estudiantiles muy largas también entonces eso también significa que nosotros tenemos que ser lo suficientemente adaptables para decir este proyecto queríamos que se alcanzaran tales resultados o se utilizaran de tal manera pero no siempre ocurre entonces hay que ser bastante bastante flexible en el durante yo les expliqué todas las lecciones aprendidas en el dibujo así que aquí están escritas para ver cuando les pase la presentación la puedan ver y a nosotros lo que sí estamos trabajando un poco más o yo les hago la pregunta a ustedes es que elementos a lo mejor ven ustedes que son claves para evaluar la validez de los pilotajes si ustedes quisieran poner estas herramientas en práctica en sus universidades y una cosa de las cuales también les aprovecho a preguntar a ustedes porque a nosotros nos ha costado bastante la institucionalización de las herramientas entonces también ustedes me gustaría conversar en este momento de la presentación en qué ideas les surgen a ustedes también en esto si es que han tenido experiencias o no yo les puedo contar un poco lo que hemos hecho nosotros también pero igual me gustaría saber si a lo mejor la audiencia tiene alguna respuesta a estas dos interrogantes esa es la presentación no sé si hay preguntas en el chat o si me ayudan Eliana o Cristian muchas gracias Valeria por tu sintética y entretenida presentación César en el chat pregunta ¿cómo validaron la usabilidad de la herramienta? de varias maneras a ver en algunos lugares se hizo sin que no hablaban entonces se vio que los los directores estuvieron utilizando la herramienta y entonces fue tomando nota de cómo la utilizaban qué es lo que narraban mientras estaban utilizando eso por ejemplo lo hicimos para evaluar la componente de riesgo otros son con cuestionarios SUS por ejemplo de usabilidad que es el típico y tradicional también utilizamos el EFLA que es un cuestionario un instrumento que es particular para leer en Analytics que tal vez está en el límite de si es usabilidad o no al menos tiene que ver con el uso de los datos y todo eso y todo eso está descrito en el documento de los pilotajes estoy pensando si es que el anexo que es donde están los instrumentos realmente está publicado o no no estoy segura en este momento pero si no es algo para anotar para la tarea para la casa porque en los pilotajes si los mencionamos incluso hicimos un documento de anexos en donde todos están los instrumentos tal cual es por si ustedes los quieren utilizar muchas gracias nos ve otras preguntas en el chat quizás podríamos dejar la palabra abierta para las preguntas creo que dejo un poco abierta Valeria yo estoy mirando aquí el chat estaba preguntando creo que lo mejor lo de la estandarización de las notas estaba viendo en el chat creo que ya ya lo contestaste nos dice que compartamos los enlaces a ver voy a voy a navegar voy a dejar de compartir rápidamente voy a navegar por la página para que lo lo puedan ver yo aprovecho de mostrarles dónde están estas cosas voy a compartir el enlace aquí en el chat y les voy a ir mostrando mi pantalla a la vez lo que se ve es la página del proyecto entonces acá está la componente de resultados hay varios ítems aquí en entregables es lo que yo les mostraba que está la framework que te hacen clic aquí y se va a descargar es un documento bastante extenso que habla de un poco más el proceso que hemos seguido para poder encontrar herramientas eso por un lado luego tenemos el documento de diseño de las herramientas que esto habla un poco es un documento mucho más técnico en donde se describe cómo es la base de datos cuál es la interacción entre un componente con otro entonces tengo un documento mucho más técnico el diseño luego el de pilotaje que era lo que les estaba compartiendo hoy ahí está cargando como les decía este documento está primero habla de la metodología que eran las fases que les mostré en la presentación de hoy y luego vienen resúmenes por cada una de las instituciones entonces por ejemplo nosotros Universidad Austral tenemos un resumen de cómo hicimos el pilotaje de TRAC para consejería y TRAC para predicción y así sucesivamente para cada una de las instituciones y luego en el capítulo 4 encontramos la información detallada de cada uno de estos pilotajes entonces solo para mostrarle uno ¿cierto? aquí qué recursos utilizamos cuál fue nuestra planificación para que ustedes hagan una idea de cuánto tiempo llevó a hacerlo cómo preparamos qué medimos a qué personas incluimos en nuestra línea base ¿cierto? cuáles fueron los resultados que tuvimos en nuestra línea base entonces se fijan aquí están todas las preguntas están los resultados también luego quiénes fueron los que firmaron un acuerdo con nosotros de qué instituciones después qué hicimos cómo fue la capacitación ¿cierto? qué actividades hicimos qué resultados obtuvimos en la capacitación y luego en la etapa de uso aquí algunas gráficas de qué usuarios utilizaron más la herramienta esto es lo que les decía que no todos los usuarios utilizan la herramienta igual entonces hay algunos pocos que son súper entusiastas y utilizan muchísimo y hay otros que menos los resultados de las encuestas que hicimos esto es un análisis de la mejora en el desempeño de los estudiantes entonces como les decía aquí está la información súper más detallada de qué preguntas hicimos cómo lo medimos qué resultados obtuvimos y la idea es que este documento como les muestro acá está completamente público en la página del proyecto y es para que ustedes puedan mirarlo y ojalá les sirva de ejemplo tratamos de hacerlo bastante detallado por eso mismo para que sirva para las otras personas que están interesadas en este tema gracias hay una pregunta en la sección preguntas y respuestas de alguien que no pudo asistir a la primera parte pregunta si habrá acceso a la grabación y la respuesta es que sí esto lo vamos a subir dentro de la próxima semana probablemente al canal de YouTube del proyecto que se llama Lala Community ahí están los videos de las presentaciones también hay otra pregunta si se podría comentar más sobre la parte predictiva de TRAC sí solamente les estoy mostrando aquí que ya están también los videos de la semana pasada para los que no pudieron asistir que el resto también va a estar acá respecto a lo de predicción a ver cada universidad generó distintas estrategias para para poder tener esta componente de predicción nosotros en particular lo que tratamos de ver eran las trayectorias de los estudiantes qué cursos o qué conjunto de cursos ¿cierto? podía representar mayor o menor riesgo de los estudiantes para eso lo que se dice es que se entrenó un modelo tomando un set de estudiantes ¿cierto? y luego obviamente con datos etiquetados de si habían terminado la carrera o no y a partir de eso entonces tratamos de se corrieron varios modelos si Cristian está me puede me puede ayudar un poco más en lo técnico pero se evaluaron varios modelos y dejamos el modelo que mejor predecía el riesgo de abandono en este caso y nosotros particularmente para mostrarlo lo mostramos más como quintiles de riesgo o sea como percentiles de riesgo para no poner un número tan duro porque eso podía tener algunos efectos nocivos Cristian vi que prendiste tu pantalla así que si nos puedes contar a lo mejor ahí me apoyas si bueno yo creo que lo relevante que también coincidimos con Miguel Ángel que lo mencionó en la sesión pasada y que tiene que ver con cómo presentar la información porque hay que ser cuidadoso en cómo damos comunicamos ¿cierto? esto que está entregando un algoritmo que sabemos que no siempre es preciso y que se ha demostrado también que los algoritmos podrían tener ciertos sesgos en los procesos de clasificación o de decisión entonces siempre es importante el ser claro en la comunicación y el entregar también esta información de que los algoritmos podrían tener algunas fallas ¿cierto? que no son 100% precisas entonces efectivamente como mencionaba Valeria lo que se hizo fue analizar las distintas variables que podrían surgir desde la trayectoria como mostraba Valeria hasta la trayectoria académica del estudiante y existen varias variables como la cantidad de veces que ha rendido una asignatura o las relaciones entre las asignaturas y ahí se propusieron varios modelos dentro de ellos había uno que tenía que ver con las características del conjunto de asignaturas que estaba tomando porque no es lo mismo tomar cálculo con una asignatura con otra asignatura de no sé educación física por ejemplo que tomar cálculo álgebra y geometría entonces eso hace también que genere ciertas complejidades o haga que el estudiante esté más concentrado entonces lo que se hizo fue tomar un poco esas variables que no se habían considerado en otros modelos y a partir de eso se evaluaron los modelos y en la herramienta en el pilotaje quedó aquel que generaba el mejor desempeño en ese momento y luego el otro desafío importante fue el etiquetado porque claro no teníamos la información etiquetada de o completa de quiénes eran los que estaban en riesgo o en alto riesgo entonces ahí tuvimos que considerar varias estrategias de etiquetado que también tuvimos que evaluar cierto en función de la coherencia que tenía con los datos con la información que se presentaba en track y ahí fue súper relevante el cómo se visualizaba la información ¿por qué? porque nosotros podíamos tener un modelo que nos decía este estudiante tiene un alto riesgo cierto de desertar por ejemplo que nosotros para nosotros podíamos saberlo cierto pero luego lo visualizábamos con track y track nos decía no 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 aquí hay algo que no está funcionando porque este estudiante dice que tiene alto riesgo pero está terminando no 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 tiene problema entonces track nos permitió validar el modelo de predicción sí o los modelos que fuimos construyendo entonces se fijan tenía una herramienta de visualización que ayudó también a lo a los consejeros cierto a los directores de escuela pero también nos ayudó a nosotros en el proceso de validación de la calidad del modelo entonces creo que ahí es importante esta esta combinación entonces yo creo que los temas relevantes es cómo comunicar cierto los resultados a los usuarios a las personas interesadas de manera que no genere cierto estrés y comunique la información real de lo que está pasando por detrás porque los algoritmos suelen ser una caja negra segundo es la validación de los modelos de manera rigurosa cierto y tercero el proceso de etiquetado que también fue bastante complejo vimos que cierto con la asesoría experta y también con la con la consideración de los directores nos permitió cierto llegar a modelos que fueran lo más eficientemente posible con los datos que teníamos entonces creo que esas son las consideraciones generales de los modelos de predicción muchas gracias Cristian no no solo quería decir una cosita chiquitita respecto a la predicción que también tiene que ver con quién entrenas los modelos porque nosotros también otra vez nos enfocamos mucho más en ingeniería y que claro a lo mejor ese mismo modelo entrenado con otros datos puede dar otros resultados que no no reflejen la realidad eso solamente muchas gracias hay otras preguntas en el chat hay un comentario aquí de Lilian Pérez dice interesante propuesta han considerado asesorar la puesta en marcha en otras universidades utilizan un análisis interuniversidad pensando en la realidad de los estudiantes que ingresan a cada organización bueno comentario o pregunta así que ahí dejo abierto a ver yo creo que la parte de asesoramiento formal fue la que hicimos con estas otras cuatro instituciones que participaron en los pilotajes adicionales a nosotros cuatro socios latinoamericanos sin embargo está toda la parte de de la la de la la community entonces esta comunidad sigue activa y por lo tanto ahí tendríamos que conversar como para poder definir algún proceso de asesoramiento pero siempre está la oportunidad porque la comunidad sigue activa y todo lo que hemos aprendido o sea la idea es que no queden ahí olvidados solamente y respecto a lo de intrauniversidad pensando en realidad los estudiantes ingresan a cada organización no entiendo muy bien a qué se refiere se consideran la diversidad la diversidad es que la diversidad es diversa entonces no sé exactamente a qué cosas nos podemos referir con diversidad así es la diversidad de los estudiantes y la diversidad de claro o sea por ejemplo ahora en un proyecto que surge a partir de detrás que estamos trabajando con la facultad de filosofía y humanidades ahí por ejemplo sí se está enfocando mucho más en que los estudiantes ingresan de una manera diferente a la universidad nosotros en Chile tenemos una prueba estandarizada que ingresa por la cual se ingresa a la universidad y por lo tanto hay unos ciertos puntajes cierto y entonces por ejemplo estas carreras ellos hacen una evaluación cuando ingresan a la universidad no solo el tipo de ingreso sino una evaluación y a partir de eso tienen cursos remediales que también se puede ver en la herramienta actualmente en este nuevo proyecto no sé si hay otros otros temas de diversidad que le interesaría no sé muy bien cómo abordar la pregunta preguntaban en el chat si Lilian quisiera a lo mejor compartir un poco más muchas gracias muchas gracias lo que quería plantear yo trabajo les cuento en la universidad de Playa Ancha una universidad maravillosa justamente porque permite el ingreso de las personas más allá de la PTU más allá de un puntaje de corte de un NEM permite el ingreso entonces desde ahí aparte yo soy doctora en neurociencia por lo tanto yo trabajo desde la diversidad funcional cerebral donde los procesos cognitivos son un desarrollo constante entonces para mí el concepto del pronóstico me hace me hace una cosa rica ¿no? porque es un desafío entonces pensando en los alumnos hago todo lo que es la línea de salud mental psiquiatría etcétera una de las realidades también que tenemos es deserción escolar entonces ¿cómo combinar estos pronósticos que los encuentro maravillosos con para hacer un buen acompañamiento a estos alumnos que ya por sí mismos son vulnerables porque ingresan con puntaje mucho más bajo muchas veces con un NEM bastante disminuido es decir ellos tienen un historial escolar digamos complejo entonces se han mirado esas realidades también pensando en que este proceso de acompañamiento como lo veo tan en el pilotaje ojalá se iniciase desde el o sea entra el estudiante y desde el inicio acompañarlo en todo su proceso incluso de toma de ramo que sea más activo el proceso de relación profesor estudiante eso gracias sí creo que entiendo un poco más ahora la pregunta a ver yo creo que aquí hay dos patitas nosotros lo primero es que tratamos de pasar una consejería un poco escondida en los procesos que ya teníamos por lo que comentábamos anteriormente nosotros no teníamos instaurado un proceso en donde los directores de escuela realmente aconsejen a los estudiantes se junten con ellos como parte de su carga laboral cierto parte de sus responsabilidades descritas en algún documento formal digamos así eso no existe en la universidad pero si estaba esta instancia de que hay estudiantes que tienen que inscribir asignaturas y que a veces esas asignaturas no cumplían con todos los requisitos para hacerlo entonces ahí fue donde nosotros dijimos mira las universidades europeas el proceso de consejería está súper instaurado por ejemplo yo tuve la oportunidad de ver en detalle el proceso de consejería en la universidad de loaina en donde hay un departamento entero con profesionales que da un soporte súper interesante a los estudiantes que parte con una herramienta que al menos primero te permite detectar cuáles son nuestros estudiantes que por ejemplo era lo que estábamos viendo ahora de incorporar esta información de con qué ingreso con qué ya sea esta PCU el test que sea que te permite ingresar cierto además de ese puntaje claro que es bien frío porque te da un número no significa no refleja qué es lo que tiene el estudiante con todos los problemas que pueda tener entonces por un lado al menos detectarlo y sistematizarlo ya es una ayuda para que el director de escuela o quien esté en ese rol pueda tener un listado de estos son los estudiantes que a lo mejor más atención debiera tener y luego por ejemplo lo que le contaba de la experiencia de esto de hacer evaluaciones diagnósticas como parte de la práctica de la institución para poder detectar a nivel más fino aquellas acciones remediales que se le podrían dar a los estudiantes y eso totalmente se podría incorporar también en las herramientas de nuevo ayudando a tener esa detección temprana eso por un lado y claro la otra el otro desafío super grande que a lo mejor es más bien latinoamericano que es esto de instaurar como políticas en las universidades el hecho de que la consejería sea un proceso formal en las universidades que se instaure ese rol tal cual que sea parte de que hay un departamento a lo mejor más involucrado en eso y no quede solo en las voluntades de las personas que están en ciertos cargos o sea ahí queda todo un desafío que concuerdo que es complicado bien muchas gracias Cristian ¿tú quieres decir algo? sí es que hay una evidencia super rica que tiene que ver con lo que comenta Lilian y que apareció en los en los pilotajes la evaluación del piloto de predicción con los directores que fue que cuando evaluamos los resultados o la predicción de riesgo también empezaban a aparecer ciertos comportamientos desde la visualización entonces que permitían al director que incluso él mismo reconocía ellos mismos reconocían que podían focalizar las acciones o dirigir las acciones de acuerdo al estado del estudiante es decir podían decir mira este estudiante tiene un comportamiento por ejemplo en un un tipo particular de matemáticas que son las que le están complicando no es no cálculo ni álgebra sino que a lo mejor en física física es la es la línea que él está complicando o habían estudiantes que tenían no mira lo que pasa es que este estudiante cuando toma no sé este tipo de asignaturas este conjunto tipo de asignaturas son las que le están complicando por lo tanto lo que hacía la herramienta en conjunto no solo la predicción sino que la predicción con la visualización de este de esta trayectoria permitía que el consejero pudiese tomar acciones que fuesen más relevantes a la hora de apoyar al estudiante eso fue lo que visualizamos por lo menos en la entrevista entonces creo que es relevante el destacar la combinación de visualización de la trayectoria con este indicador que era más bien una una alerta y que se combinaba con otras variables que están presentes también en la herramienta entonces creo que es interesante es como un punto de partida para poder observar cierto cuáles son los estudiantes que pudiesen necesitar apoyo pero luego también cuáles son las estrategias que pudiesen derivarse de ese apoyo que están más focalizadas digamos sí entonces creo que ahí viene lo relevante y ahí hay mucho campo por estudiar creo que lo de la neurociencia es un mundo muy interesante poder continuar estudiando combinado cierto con estas herramientas que son más bien de corte tecnológico y ahí está el desafío cómo cómo combinamos cierto las disciplinas para lograr una herramienta o un mejor apoyo cierto a los estudiantes y es su aprendizaje creo que eso era lo que quería complementar muchas gracias Cristian muchas gracias también Valeria por tu presentación y la respuesta a todas las preguntas a todas las preguntas Gracias.